Hay una frase que he comentado varias veces y que me parece que ha tenido un impacto positivo en la vida de varias personas. Esa frase es, cuando Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso, la serpiente se quedó. Y dicho de una manera más corta, todo paraíso tiene su serpiente, la serpiente no salió del paraíso. Eso tiene que ver con la primera lectura de hoy que nos muestra la estrepitosa caída del rey Salomón. El rey que había consagrado el templo, el rey que había mostrado el esplendor de la amistad con Dios, rompió con Dios, cayó en idolatría, empezó a adorar, a los dioses fenicios, entre ellos la diosa Astarté. Y también un cierto ídolo llamado Malcón. ¿Cómo es posible que un hombre tan sabio haya caído tan bajo? Pues la respuesta está en lo que hemos dicho antes, es que todo paraíso tiene su serpiente. Vamos a tratar de explicarlo de esta manera. Muchas veces nosotros queremos ser prósperos. Identificamos la felicidad con la prosperidad. Y la prosperidad la interpretamos sobre todo en términos materiales. Ahí es donde empieza el error. De Jesús se dice que crecía en edad, sabiduría y gracia. Edad, sabiduría y gracia. Jesús crecía, Jesús prosperaba, Jesús llegó a la flor de su edad. Pero creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Y esta es la que se nos olvida. Esta es la que se nos olvida cuando pensamos, cuando imaginamos una vida próspera. Muchas veces al imaginar la vida próspera, lo que imaginamos son amplios espacios, lujos, seguridad financiera, buenas vacaciones, comida a placer. Y entonces la prosperidad empieza a convertirse en un paraíso y todo paraíso tiene su serpiente. El proceso se puede describir de esta manera. Una vida materialmente próspera, fíjate el adverbio que le pongo, materialmente próspera, es una vida cómoda. Claro, el que busca con tanta intensidad, ese placer, esa satisfacción material, pues quiere una vida cómoda. Entonces, una vida materialmente próspera, materialmente exitosa, exitosa en términos de lo material, el dinero, los negocios, suele ser, yo diría, casi invariablemente, una vida cómoda. Y luego la vida cómoda se vuelve una vida placentera, porque la persona empieza a decir, hombre, yo tengo derecho a darme este gusto, voy a darme un gustico. Y los gusticos, si empiezas a examinarlos, cada vez son más sofisticados, cada vez son más costosos, cada vez son más exclusivos, es decir, para menos personas. De esa manera, la vida deleitable empieza a convertirse en una vida arrogante, en una vida llena de exigencias, en una vida en la que yo creo que me merezco muchas cosas. Además, la publicidad suele ir en esa línea, tú te lo mereces, estas son las vacaciones que te mereces, este es el nuevo modelo, hecho para gente como tú, este es el auto que te mereces. Entonces, la vida exitosa se vuelve vida cómoda, la vida cómoda se vuelve vida placentera, y una vida de placer, muy fácilmente se convierte en una vida de arrogancia, de egoísmo, de codicia, una vida en la cual es muy, pero muy fácil caer en la idolatría. Por algo nos dice Cristo en el Evangelio, no podéis servir a Dios y al dinero. Pero aclaremos una cosa, alguien podría decir, ah, pues entonces usted lo que quiere es que nosotros llevemos una vida de fracasados y de pobres. No, no estamos diciendo eso. Hay dos palabras que son claves y ambas empiezan por S, y esas dos palabras son el contrapeso de la tendencia idolátrica a la que nosotros podemos llegar como llegó Salomón. Las dos palabras con S que son un remedio son la palabra sobriedad y la palabra solidaridad. La solidaridad nos invita a volver nuestra mirada una y otra vez hacia los hermanos que sufren, hacia los que están padeciendo, ver lo que está pasando con ellos, darnos cuenta lo que está pasando con ellos. Número uno, y la sobriedad, la sobriedad ¿para qué sirve? Para poner a raya nuestros propios apetitos, para conservar un cierto dominio sobre nosotros mismos, para no dejarnos llevar simplemente por lo que es agradable, por lo que es dulce, por lo que es apetecible. En resumen, cuidado con el amor a la prosperidad puramente mundana, puramente material, eso por una parte, y por otra, cultivar la sobriedad y la solidaridad. Amén.